Y en la ciudad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, la Presidenta inauguró una planta de laminados acompañada por el Gobernador y otras autoridades. En la oportunidad, Cristina, se refirió a varios temas de actualidad, pero vamos a rescatar la parte donde ratificó el rumbo del modelo que lleva adelante este gobierno. La Presidenta aprovechó el acto en Villa Constitución para responderle a los sectores que pretenden retomar el régimen ultraconservador, alejándose del camino de recuperación iniciado en 2003. En ese sentido, Cristina alentó a los trabajadores, que no renuncien a sus reclamos, pero pidió sensatez e inteligencia. Todo esto nos debe llevar a una reflexión, a que tenemos que ser muy inteligentes, muy sensatos y muy tranquilos frente a las provocaciones que algunos quieren hacer para volver a retornar al régimen ultraconservador que arruinó la Argentina. ¡No les vamos a hacer el juego! ¡No nos vamos a dejar provocar! Durante la inauguración de una planta de laminados en Santa Fe, la Presidenta ratificó la posición de no negociación con los fondos buitres que lograron el aval de la justicia de Ghana para retener la fragata Libertad y reiteró que no se reabrirá el canje de deuda. Escuchaba a nuestro canciller hablar de todas las gestiones que estamos haciendo para lograr precisamente que la fragata Libertad, que los fondos buitres, fondos buitres que no quisieron ingresar ni en la reestructuración de deuda del 2005 ni del 2010. Es mentira, es mentira, como dicen algunos lenguaraces economistas pagados por propios bancos, inversoras y consultoras, de que son inversores. Dos oportunidades tuvieron para ingresar en la deuda 2005 y 2010, como lo hizo el 93% de los que tenían tenencias o acreencias contra el Estado argentino. Ese fondo que nos embargó la fragata Libertad y al que algunos parece que pusiera contentos en la Argentina, compró papeles de la deuda del 94 porque no son deuda de este gobierno, del gobierno del 94 por 5 pesos y se negó a ingresar en cualquiera de los dos, en cualquiera de los dos reestructuraciones de deuda. En Villa Constitución, Cristina recordó parte del discurso que pronunció Néstor Kirchner en 2004 cuando propuso el canje de deuda para salir del default sin afectar el acceso a la vivienda, a la salud y a la educación. No pagaremos a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la educación, la salud, la vivienda, el empleo decente, creciendo, creciendo, decía en el 2004, nuestra economía mejorará nuestra capacidad de pago. No vamos a aflojar, eso decía Néstor Kirchner el primero de marzo del 2004 y eso dice esta Presidenta 8 años más tarde.